¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Nachito! ¿Tú sabes cómo sería si no existieran los semáforos? Muchísimo mejor. ¿Ves cómo avanzan? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa uno primero y después el otro? ¿Ves? Eso se puede evitar con un semáforo. Con la luz verde pueden pasar, mientras que los otros esperan porque están en rojo. ¡Es verdad, Abuelga! Sin semáforo es peor, pero es muy lento. Bueno, es que cada vez hay más carros. El otro día vi en el noticiero que ahora hay lugares donde los semáforos son inteligentes. ¿Inteligentes como yo? No. Son inteligentes de otra manera. Te dejan ver cuánto tiempo falta para el cambio de luz. O pueden cambiar si no hay mucho tránsito. También hay semáforos peatonales con muñequitos que te dicen qué hacer. O semáforos para ciclistas. ¡Hay muchos! Pero no siempre fue así. Mi mamá me contó que antes no había ningún semáforo. Que el primero que pusieron fue un poco antes de que yo naciera. ¡Azú! Sí, hace mucho tiempo. Es otra época, Abuelga. Perú celebraba sus 100 años y se hicieron muchas obras. Se construyeron muchos edificios, muchas calles y carreteras. Y comenzaron a aparecer las primeras líneas de autobús. El tráfico había aumentado bastante. Por eso, pocos años después, para evitar accidentes y ayudar con el tránsito, pusieron el primer semáforo. ¿Y cómo era? ¿Así como los de ahora? Yo no lo vi. No había nacido. Pero creo que era muy parecido. Todos respetaban los semáforos. Mi papá siempre me decía, respeta y te respetarán. Mi papá y mi mamá también respetan a los demás. Cada vez hay más gente en la ciudad. Más peatones, más conductores, más ciclistas. Y todos necesitamos ir seguros y contentos. Hay que poner más semáforos. No es solo poner más semáforos. Siempre hay que mejorar las normas. Que todos las conozcan y las respeten. Abuelga, eres muy sabio. Otro día te cuento más sobre cómo ha cambiado la ciudad. Cuéntame ahorita, Abu, porfa. No, ya es tarde y te tienes que bañar. Pero, Abu... Así como en la calle hay que respetar las normas, aquí también es muy importante que lo hagas. A bañarse. Está bien. Te quiero mucho, Abu. Yo también, Nachito. No. 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 Gracias.